El ostrero americano o Hematopus palliatus es un playero un tanto extraño. Tiene la capacidad de volverse invisible, pero eso ya se los contaré al final. Como todos los miembros de la familia hematopodide, es robusto y grande, con un pico rojo brillante y un patrón de colores con blanco y negro en el cuerpo. Como su nombre lo indica, esta especie vive en el continente americano, casi de extremo a extremo, desde los Estados Unidos hasta Argentina. En algunos lugares es difícil verlos, mientras que en otros sitios, sobre todo en playas rocosas, pueden llegar a ser comunes. También pueden vivir en playas arenosas y marismas. Su gran y especializado pico les permite alimentarse de moluscos con concha, como las almejas o las ostras de una manera muy particular, pues una vez localizada la presa, espera a que abra sus balbas para introducir su pico e inhabilitar el mecanismo de cierre del molusco, para así poder comerlo tranquilamente. También puede usar su pico para alimentarse de invertebrados enterrados en la arena. Como otros playeros, enfrenta amenazas por la perturbación de sus sitios de anidación por los seres humanos y los perros, así como la contaminación por plásticos. Cuando salgas a la costa, comparte la playa y respeta los sitios de anidación y descanso de las aves playeras. Esta especie además tiene la particularidad de volverse invisible y extraños poderes para descomponer los coches de la gente que va en su búsqueda. Pasé unos tres años tratando de ver un ostrero y siempre, pero siempre ocurría algo que me impedía llegar a los sitios donde se le ve fácilmente o de plano no estaba, pero ya no más. Ya no más. Fue descrito en 1820 por el ornitólogo holandés Jacob Temmink a partir de ejemplares que venían de algún lugar de Norteamérica. El nombre hematopus viene del griego ema que significa sangre y pouch, pie, esto por el color rojo de las patas de la primera especie descrita. Paliatus por otro lado viene del latín pallium que significa capa. No, no me refiero a esa capa, sino al color café de su espalda. ¿Y tú? ¿Ya viste hematopus palliatus? Sufrí por él, lloré por él, pero finalmente está en el canal.